El episodio 1 de la segunda temporada No fue el episodio El final No fue el cierre de temporada Porque si está bien guan O sea, así como que dices, güey es Trigón cabrón O sea, Trigón no puede salir Raven y así como que ¿Qué? ¿Cómo decía Este, el maguito Roddy, güey? Está ¿Cómo decía el maguito Roddy? Pin-pum-pum, sí, chimpum-pum, tortillas, papas Así, ya, adiós Trigón, ya, la chingada O sea, está chido como le ponen la gema Está chido todo eso, güey Pero así el chimpum-pum, tortillas, papas Sí está muy de la... Y curiosamente, voy hablando de una serie que nunca recomiendo La de Pennyworth, aparece un diablo que se ve mejor Mejor que Trigón, güey, y él sí tiene los seis ojitos Así Trigón tiene los cuatro ojos Este está más chingón, tiene seis El trigón siempre, el azul que sacaron, estaba chido Ah, el fluteril El Blue Devil les quedó chido La verdad, tanto que te lo estuvieron anunciando Se va a poner la de Latix Se va a ver de la fregada Y al final el efecto sirvió bastante bien Creo que lo hicieron bien Pero les quedó bien La cosa es que Está más impactante El Trigon de Justice League Contra Titans Que no es el de los cómics Y es animado Pues sí, sí le echa ganas al güey Pero el CGI se ve muy pinche Y se ve muy como diablo genérico Como demonio genérico Por los cuernos Por los cuernos y porque le faltó el taparrabos Y la chingada O sea, Trigon sí es más así del taparrabos Bueno, eso dice lo del Dr. Light Así como que tú digas Se parece como Pero respeta la alita del casto Fue a la venta de Garaz de Gladiador Parece como el de Iron Man 2 Me olvidó el nombre Tony Stark El Diablo No, Diablo no No, no, no Si es de Kandak Ubícanos El villano de Iron Man 2 Mickey Rourke Whiplash No, Whiplash Whiplash Hasta Whiplash sale en taparrabos Así es Pero tiene un perico Metálico Así con su trabajo ¿Sí? Sí Cuando está en las carreras En las carreras sale como Gladiator Por eso te digo que así se parece El Dr. Light Pero te va a mí si me ¿Estás no entertando? Pero sí O sea, sí se me hizo muy pinche Para ver si hubiera sido el final de la primera temporada Hubiera dicho Wey, todos los chingón que se aventaron Se fue al carajo Una pregunta para todos ¿Por qué todos los extraterrestres son negros? ¿Por qué? En Supergirl Los marcianos son negros ¿Y acá los tamarianos? Porque originalmente Y con los tamarianos Si tiene sentido Y bien lo dijo mi carnal Porque es DC Iban a ser pelirrojos No, eran pelirrojos Los tamarianos No se ven como pelirrojos en pantalla Los tamarianos son pelirrojos Entonces todos son negros Es correcto Por consecuencia es Aparte los pusieron a robar joyas Y un coche Entonces tenían que ser negros O latinos ¿Cómo es? Los negros no hacen el trabajo Que ni los pelirrojos quieren Dirían algún presidente por acá Eso es lo peor del caso Que los negros sí hacen el trabajo Que los pelirrojos quieren Como dice el super Hasta a mí me dan asco los pelirrojos Eso sí Pero sí O sea Lo que me gustó Es que le cambiaron el look a Corey Y ya se ve menos pinche Ojo Menos pinche Sí, eso no lo hace bueno No, no Pero sigue siendo buena actriz Ella sí Ella sí está bien en el papel Pero El Nació en la raza equivocada Sí, es negra Pero la onda es que Ya le quitaron su greña De Anita la huerfanita Ya es más Ya es como más magentoso el asunto Lo que no me termina a mí De convencer Aparte que es negra Esa es extraña Combinación rara De Ah, mira Jeff Jones Tú que sabes de los Titans Ah, pues mira Tenemos que poner a los clásicos Ok, sí, chido Y tenemos que poner Ajá Y tenemos que poner A los New Teen Titans Que son los que yo empecé a escribir Sin este Sin Kid Flash Porque no nos lo prestan De DCW todavía Hasta que lo maten en Crisis Y después Ah, pues necesitamos Este A los que yo escribí ¿A quién inventaste tú, Wade? Ah, tráete a la hija de Deathstroke A Stargirl No, porque ella es Justice League No, porque va a tener su serie aparte Que todavía no O sea, ya hicieron el cast Hicieron todo Bueno, y debería ser Justice Society Más que Justice League Stargirl Sí, de hecho es Justice Society Es Justice Society Ahí embonó muy bien Porque era el efecto De ese elemento joven La legada Los All Stars 4 Exactamente Que a pesar de todo Tiene el legado, ¿no? Entonces está muy bien Y muy ad hoc Para aparecer Oye, Carlito Aprochando del legado ¿Cómo estás viendo la aparición En Justice League De la Sociedad de la Justicia? Me gustó que apareciera Ya ¿Y ya? No, o sea Qué bueno que apareció Pero, híjole No sé Mira, ahora No sé qué pensar Porque también Tengo Batman Sé que Snyder Si Tinian se va a Batman Eso quiere decir Que Tinian se va a ir De Justice League, ¿no? Podría estar con esos Dos títulos Es una persona Tinian ha escrito Dos a la vez No sé si traiga nada más Eso hay que revisarlo En las solicitaciones Y ver qué pasa Porque Batman Debe ser muy absorbente Y más seguramente Ya lo van a volver a hacer Mensual Acabando el run De este King Vuelve a ser mensual Su run de 100 números Que honestamente Debería haber sido Como de 40 en total Hay mucho El número de 76 Los dos últimos De la playa Es que no son malos Pero, híjole Los está alargando demasiado Aparte tienen El gran defecto De los cómics Para los lectores nuevos Dibujotes Así onda Los noventas Pino Splash De Jim Blee Cuatro paneles A lo mucho Si bien te va Casi 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 Es mucho Les dan más Para perderse A los millennials Pero este Si se siente Está diciendo Que nunca podría Un millennial Armar una Una portada De math No La contraportada No La parte final Los comerciales Que salían En los anuncios De las pastillas De las Lifesavers Que salían En los cómics De Marvel En los ochentas Salían nerds Creo que lo hacía Nerds también salían Pero Entonces el póster De Playboy Ni hablamos Verdad El desplegable ¿Para quién hace? Aquí Ahí se trataba De desplegarlo No de entregarlo Aquí la cuestión Que yo veo Con lo de Tinium Pero precisamente Ni eso Es Y lo vimos Y de hecho Es algo que Para platicarlo También en el programa Es algo que me llamó La atención Que declaró Se bendice Empezaron a poner Ya sabes Los clubes De la legión No voy a hablar De la legión Pero nada Será la mención obligada Pero estaban comentando Que con respecto a Bendis No oye si wey Que chido Porque Bendis Iba a hacer vender El título de la legión Y bla 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 Empezaron a leer Millennium Y no no mames wey Como dijo bien este Rodrigo El único título de la legión Donde no sale la legión No me chingues Después de eso Empezaron a poner No wey Es que checa los números Y Bendis No ha vendido Así como que digas Wey levantó el título De Superman En ventas Hasta la tira No lo hizo Bendis llegó Siendo honesto Si me permite Para adelante No pero para que salgas Claro Mira ya Gracias Pero la cosa es que Gracias Bendis O sea Bendis no llegó a salvar El título de Superman Pero ojo Bendis llegó 10 años tarde A DC O sea Bendis se aventó Alrededor de 20 años Me parece En Marvel Pero la cuestión De todo esto Sigue siendo sólido No aparte de eso Hay un gran problema Y lo declaró Bendis Lo que está haciendo ahorita De la destrucción De Krypton Y de Se agarró ¿Qué? Ragal Sod O esas madres No me acuerdo Cómo se llama El pinche villano Sí Ragal Sol 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 Una madre así Sal Salud Gracias Ese güey Dice Esta es la historia Más larga Que he escrito Y el problema Don't shit share rock Güey Está cabrón A ver termina No no Termina lo que iba a decir No es interesante Porque estamos hablando De Ultimate Spider-Man Que probablemente Lo ves como una historia De origen Bastante larga No Y ya está Literalmente hasta su muerte Y los relevos Con menos morales Porque siguió todavía No si Yo por eso lo veía así Pero ¿Por qué lo comenta carnalito? Porque si se me intriga No sé Termina la idea Güey Me interrumpiese la mitad Güey Es millennial Se ofende de todo No Simplemente Hay momentos en los que uno dice Güey Pues ya para qué hablo Si ya sabes lo que yo iba a decir Pues terminas de decirlo tú No Que el problema Y lo que estaban comentando Es que básicamente A la banda Le Le aburrió Porque uno De entrada no es una historia de origen Porque no está recontando El origen de Superman Pero revela A Superman Está Está sacándose Una pinche historia Básicamente Lo que Bendy hizo Y lo que estaba comentando Era que él tenía que solucionar La jalada Que Bueno no la jalada Sino lo que dejó Jones Como canon De Yorel De Que te traigo De que llegó Doctor Manhattan Lo agarró en la destrucción De Krypton Lo puso con todo el esmadre Que después hizo ¿Quién es? ¿Tinion fue el que lo escribió En Detective? ¿Quién lo está escribiendo En Detective? Cuando Cuando secuestra A Tim Drake Y a todos los personajes raros Y Tomás En el lado de Superman Exactamente Pero todo eso fue Por Ahora sí que por Mandato de Jeff Jones Era lo que estaba comentando Bendis Que es de que Güey Es que mi historia Doomsday Clock Que va a salir a tiempo Y que es que así Lo tenemos que armar Tenemos que traer A todos estos personajes Para que al final Le dé coherencia Al universo Que quiere formar Bla 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 La onda es que Como todos sabemos Se tardó tanto este güey Que De repente El personaje de Yorel Se salió del contexto De cualquier historia Que quisieran contar O sea Ya no embonaba En ninguna historia Yorel Y han hecho un desmadre Con Yorel ¿Lloraste? No, no Es un auténtico desmadre O sea Existe ahorita Es el padrastro Ya no es desmadre Ya no Ya lo arreglo Ya lo arreglo Bendis Pero el problema de esto Es que se tardó Pero hizo mierda También para ¿No hay terror? Texol O sea Fue así como que Mira No me regresaste Los juguetes No tenían que estar Por sus pendejadas Tengo que volver yo A acomodar todos mis desmadres O sea Todas las madres Como estaba Es correcto Dije Tienes toda la razón Aquí yo lo que veo Que a Bendis Trato de hacer Ahí si voy a poner un simil Con lo que hizo Jeff Jones En este Vamos a ver La historia que hace Para Green Lantern Con la que abre ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se llama First Flight? No First Flight es la animación Si la animación Pero si te acuerdas Que en pocas palabras Lo que hace es meter a trocitos Si es el origen El origen Que son por ahí del número 7 Pero de él Basa todo Al Secret of the Origins Todo Pero trocitos realmente Si sirvió para cimentar Gran parte Por lo menos ya sabemos La buena parte Del principio Que hace Tiene el mejor diseño Que el Rodolfo De ese güey Exactamente Y Rodolfo Yo digo Este cabrón Trato de ser un villano Muy similar Para hacer un canon Ahí parterre Y agarrarse Para ser The For Tomorrow No Es A ver Pero ¿Quién lo hizo? Pues Jim Lee ¿Quién hizo el The For Tomorrow? Se recicló Pero cabrón O sea Nada más le puso Entonces es un cómic ecologista Si Este Lo bueno es que no salió Ecus Que está peor Güey El puta Ese está peor No La cuestión de todo esto es que Como dice Bendis El problema es que Ya todo lo que se quería contar Ya no se pudo contar Y yo me tuve O sea se tuvo que extender Y de una u otra manera Tuvo que involucrar a Yorel Con todo el desmadre de Unity Y de House of Hell Y todo lo que estaba haciendo Para poder Deshacerse de Yorel Básicamente Y el problema es que eso En A largo plazo Como la historia Fue lo que terminó Dándole la madre A A las ventas en Superman Porque parece No me crean No he checado los números Porque al final de M Eso me vale madre El Parece que Las ventas de Eben Leviathan Están mejor que las de Superman DVD Es un evento O sea para eso harías un evento El problema de Eben Leviathan Es que es muy parecido a Genesis En donde Lo que debería ser El hilo conductor Se convierte en el repositorio De todos los tallins Porque se corta O sea no es de que Ay si mira Y lo que pasa aquí en el evento En los números de Eben Leviathan Tiene repercusiones en otros títulos Es Lo que pasa en otros títulos Se queda en otros títulos Te termina contando O termina Como que enlazándose En el número de Eben Leviathan Como en el número 2 Que pensaban Que en el número 3 Que pensaban que Jason Todder era Leviathan Que curiosamente lo manejó bien Y solo el título Lois Lane Es el único que sea medio relacionado Ajá Exactamente Porque todos son tallins No lo he leído Pero supongo que hace referencia A los eventos Como reportera O que pasa No entiendo No O sea si va relacionado un poquito Pero para eso Es que esa iba a ser mi recomendación Carnalito Ya me la adelantaste Pero bueno Ah no O hablo de ella Para que me interrumpa Sigues Si 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 No No la onda No la onda de todo esto Es que básicamente El problema Ya te resumiendo nada más El problema es que No podemos No podemos decir todavía Que tan bueno O que tan A mi en lo particular Los números de Superman No los de Action Comics Los de Superman A mi si me han gustado Porque La dinámica que utiliza Bendis Para contar las historias Es muy diferente A las que está ocupando En Action Comics O en Evan Leviathan O en cualquier otra cosa De hecho hasta en el mismo Young Justice Son muy diferentes Las dinámicas Young Justice es súper dinámico Súper chido Estaba súper chido Estaba divertísimo Avengers te pasaba lo mismo Avengers agarraba Y una historia La trataba de ver Desde dos puntos de vista Y generalmente El título me parece Mighty Se le quedaba abajo En ese aspecto Pero hacía más street level Algo así Y de repente No el de Mighty Era con Iron Man Y los poderosos El otro era el New Avengers Es cierto Es Avengers Y New Avengers New Avengers El de Luke Cage Ese es el que siento Que se le quedaba Un poco abajo Porque no hacía Su expertise Que tiene En street level Pero por quererlo ver Desde ese punto de vista Las historias de Avengers Se sentían Bajonas lentas Bajonas y lentas Y yo creo que le está pasando Lo mismo en Action Comics Lo que pasa es que En Action Comics Se está yendo más Para dar De entrada ya contó Tres historias diferentes En Action Comics Mientras que en Superman Estaba contando una Nada más para hacerse De Yerrell Y obviamente Justificar Ya cuando le dieron La legión Fue de que Ok perfecto Ya con eso Ya justifico La legión Ya le di entrada La legión Ahí si se vio muy hábil Pero a mi lo que Me sigue llamando La atención Es que La estructura De la historia A diferencia De por ejemplo Lo que Estabas hablando De United Planets A diferencia De lo que hizo Este Hickman Con House of X Y Power of 10 Que si te está poniendo Cosas muy choqueantes Y que si te dan mucha pena Que también son cómics Al final del día No tiene que ser Un tratado filosófico Como lo está haciendo Hickman Pero te interesan Es irrelevante Pero me interesa Ahora a mi lo que me interesa Ver es No el número de ventas Sino el rango de edad De la gente Que está Que estamos Con el asombro Con el movimiento de asombro De un rango alto De edad Curiosamente Porque son muchos De los que están Desencantados De todos Estas años Debe ser algo similar A Legión No tan elevado Al promedio De edad Pero si debe ser Un rango alto O sea No es un cómic Que atraiga probablemente A los chavitos No y esa es la cosa O sea Te pones a Por la manera En la que está escrito Ahí es donde te das cuenta También una cosa interesante Entre Action Comics Es Superman Action Comics Si está escrito Como para chavitos De nuestra edad Superman Como es más dinámico Está más orientado O sorpresas al revés De congelación Amigos Y Young Justice Definitivamente No Young Justice tampoco No porque Young Justice Son para la generación De este güey Incluso la mía Por Tim Drake Es mi Robin Él también es el Robin De este güey Es mío Bueno Chequense Cuando un Baby Boomer Se quiera pasar A los Millenial No ya sé Ojalá llegues a la edad Que representas Pues voy a llegar Mejor que tú carnal Yo ya llegué Tú quién sabe Yo ya llegué Es que el futuro No sé Te costa como 20 años Pero te digo Entonces A mí Para llegar a pesar A mí es lo que me llama la atención O sea ver El rango de edad De la gente Que está atrás O que estamos apoyando Lo que está haciendo Hickman El rango de edad De la gente Que está apoyando O que está a favor O que le aplaude ¿A favor? Sí, que le aplaude Que está encantado Que lo compra más bien Ajá, exacto No, porque la compra Al final del día Puede ser un chavito Que llega el papá Lo compra Entonces eso no Porque digo La edad de la gente Que está a gusto Con las Que realmente le están gustando Las historias De Adventure Que es de Action Comics De Pugs y Hawks Y de Superman? No, de Evan Leviathan Y la edad de la edad Y la edad de los que están Atrás de Superman Y lo que pueda salir De X-Men O Whatever in the Morning Y me queda muy claro Que Young Justice Si es gente Entre Millennial Y Generation X O sea, ese gap Porque son los superhéroes Que les atacaron Y a mí me queda claro Que por ejemplo Respecto a la edad Vamos a llegar mejor Que Tinian Que parece que va a ser El escritor De Batman Pero Tinian ¿Lo ves? Tiene 31 años Ah, caray ¿Verdad? Creo que mi carnalito Y yo Sobrevivimos Estamos mejor tratados Que James Tinian Y un último dato Para terminar Que se me eche la mano Con la grabación Por favor Revisando los números De las Reorders Recordemos que no es lo mismo Que las ventas Pero te ayuda a entender Eso es bueno Ya tenemos los números De Septiembre Obviamente Spawn con sus 20 mil Portadas El número 300 Es el que está llegando Ahorita más fuerte En segundo lugar House of X El número 4 Spawn, 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 Spawn The Seas, A Good Day to Die Que lo mencionamos hace tiempo Spawn, House of X 1 Powers of X 1 Something is Killing the Children Que está muy chido Esa serie, por cierto Something is Killing the Children Creo que es la de Tinian Exactamente Harley Quinn and Poison Ivy Harley Quinn and Poison Ivy Spawn, Absolute Carnage Spawn, Spawn, Spawn Something is Killing the Children Otra versión Legion of Super Heroes El primer título de DC Que está hasta el lugar 19 Y no tenemos nada de Superman Ni de Action Comics Hasta el 25 Tenemos Doomsday Club ¿Pero Legion, no? Legion of Super Heroes No, 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 no Por eso Quieres que no Si es ligado a Superman Surge, pero no hay ningún título Ni de Action Ni de... No, no, no Pero digamos O sea, Superman ha sido Una especie de vitrina ¿No? Para que regrese la Legión Entonces el... El detonante Ajá Es algo así Esto es un símil Más o menos Cuando agarra Jones Este... Y realmente Lo hacen un pequeño evento El regreso de la Legión Con Pérez ¿Te acuerdas? Porque él Él usaba Uno de los títulos Específicamente Para regresar Pero al final Sale la miniserie Y ya no se concreta nada Con el regreso de la Legión Y esto es algo similar ¿No? A lo que pasa Con Bendis Que usa de vitrina el título ¿No? Como debe de ser aparte No, porque acá lo que En Legion of Three Worlds No es... No... El trampolín No es Superman O Action Comics Es el Crisis El Final Crisis Es que era lo que Trabajó en Action Comics Action Comics Ah, es donde los empieza a trabajar Ah, sí, es cierto Que es Superman En The Legion of Super Heroes Recuerda que ahí salía Star Wars Salía todo Todo No, es en JSA Pero no Tienes razón Porque es de The Lightning Saga Que es el crossover Entre Justice League Y Justice Society Y después de ahí Se va todo lo demás Pero así O sea, no es Superman Propiamente No Aunque tiene lógica Que realmente La Legión Regrese a través de Superman No, no, la Legión Es un título Que debe estar de verdad No, de Superboy En Adventure Comics Y con eso nos vamos Y nos vamos ya a otra Y regresan los Superzones Por cierto Sí Tenemos que hablar ¿Qué? Pues ya estás Con Tomar No, con Damien Oye, ¿y quién le está escribiendo Superzones? Básicamente Están ¿Qué? Básicamente No, con Damien 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 Gracias.